Buenos días mi gente, buenos días. Así inicia el día número 3 de nuestra excursión aquí en Cuba, en uno de los lugares más emblemáticos, la Plaza de la Revolución. Mucha gente pregunta que por qué no está Fidel Castro, y es por el tema del culto a la personalidad, el culto a la persona de Fidel que decía que no quería ninguna estatua, ni busto, ni pintura, ni nada en su nombre. ¡Síganme a lo bueno! Pero mamá, ¿o qué te vas a dar, mamá? Ya, ya. El pueblo cubano estuvo al lado de Fidel, nunca se lo viro. Y cada vez que fíjate, si es por aquí, es por ahí. Todo el mundo lo seguía. Nacieron antes en 59. Son personas que Fidel se los dio todo. O sea, le dio salud gratis, le dio educación gratis. Los vecinos le dio la tierra. Porque la tierra estaba en manos de terratenientes. Eran latifundios. Le dieron su pedacito de tierra para que vivieran. Y le dio una vivienda a cada persona. Gente, acabamos de llegar a la famosa Cueva de Saturno. Esta es una actividad con las que me gustan a mí, que involucran la naturaleza, un poco de senderismo y un poco de turismo sostenible, que es lo que se promueve aquí en Cuba de una forma muy efectiva. Esto es un cenote de agua cristalina. Nosotros en República Dominicana tenemos bastante. Y yo quise involucrarlo para ver la diferencia entre los de aquí y los de allá y que la gente también se lleve una experiencia ecológica o ecoturística. Gente, acabamos de llegar a la parte de Varadero. Es una de las zonas más turísticas de aquí. Pero yo entiendo que la gente también tiene que vivir esa parte muy turística, además de solamente lo local. Vamos a ver cómo nos tratan por aquí. Aquí es donde vamos a hacer el almuerzo. Y luego entonces un bañito en las playas de Varadero. El criadero que vamos a ver ahora, su objetivo es mantener la especie. Los tienen en una zona que es para exposición a la gente y del otro lado como que un pequeño criadero. Y nuestro último destino del día, el criadero de cocodrilos. Esto se conoce como Ciénaga de Zapata. Es un parque nacional. Luego de finalizar el recorrido por el criadero, vamos a ir a la ciudad de Cienfuegos. Vamos a asistir a unos conciertos de música en vivo que hay allí. Así que vamos a disfrutar de lo que hay aquí. Ustedes van a hacer las costuguitas, pero también para allá deben estar. Uno piensa que son feos como el diablo. Se cayó con un ciclón y mira cómo joró, dijo, voy para arriba de nuevo. Voy para encima. Amigo, ¿ese es un cocodrilo o un caimán? Vamos a ver. Es un cocodrilo americano. No, es un cubano. Pero a mí no puede ser. No es más fuerte. Señores, buenos días. Me encuentro aquí con Jenny y con Alexey. Son las personas que nos están recibiendo aquí en Cienfuegos, que nos ofrecieron sus casas para el tema de casas particulares, que ellos son de personas que arriendan allí en Cuba. Vengan a Cuba y ya sepan a lo que vienen. Bueno, que tienen una familia aquí en Cuba también, pueden venir a divertirse, a conocer, a compartir. Y ahí estrecharemos lazo ya de amistad como lo tenemos ya con el amigo William, la familia de hermanos. Un placer, ¿verdad? El de los tigres. Los tigres. Y adiós. Efectivamente. Bueno, señores, la verdad que el trato aquí en las casas particulares, en todo Cuba, ha sido chéverísimo. Y no es la excepción en el caso de nuestro amigo y de su esposa por aquí, que siempre nos dan un trato exquisito. Cuando ustedes vengan a Cienfuegos, señor Alexey, les dejaré aquí la información para que lo contacten y se queden en esta casa, porque lo hagan a sentir que están en su propia casa. Yo creo que eso es lo más interesante de uno viajar a un país y es sentirse como una parte de una familia. Ahora es donde salió un hilo, señores, y a continuar nuestro recorrido que está bien bueno. Así que sigan con lo bueno. Estamos ahora caminando por el Paseo del Prado de Cienfuegos. Este Paseo del Prado, que es el más grande de Cuba, tiene como dos kilómetros de distancia. La ciudad fue fundada en 1819 y se pone de acuerdo con José Cienfuegos, que era el capitán general de la isla, o sea, el gobernador, para fundar una villa para tratar de aumentar la población blanca. Porque en los alrededores había muchos esclavos que tenían miedo a una nueva revolución como la de Haití, que fue en 1791. La ciudad de Cienfuegos y la ciudad de Cienfuegos después les explicaré, y José Martí, el apóstol nacional, el héroe nacional. Este edificio es lo que es hoy la Asamblea del Poder Popular, que es la sede del gobierno de aquí, de la ciudad. ¡Bravo! 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 Le vemos, vamos a hacer un par de obras majestuosas para mostrarle nuestro amor lo que se yo y el que gane era la que se va a quedar con uno de los dos, ok, pero hace su torrecita, el otro hace un pozo, el pozo está tapado, vea. Desgraciadamente la muchacha se fue con uno tercero. con un tercero. Ninguno de los dos hermanos, o sea que hicieron la torre, y hicieron el pozo por gusto. Y nada, se fue con otro man ahí completo. Eso, una verdadera. Por la mañana tocaban campanas para que en la barraca, afuera los esclavos, para el campo a cortar caña. Señores, estamos aquí en el baño de los ingenios. Hay gente que ya está subiendo hasta allá arriba, pero yo estoy en mi zona de confort ahora mismo y creo que me voy a quedar aquí tranquilo. Yo lo dejo a ellos que se encaramen y se jocen allá arriba y se tiren fotos. Yo pensaba que me iba a quedar allá abajo en mi zona de confort, pero ya veo que me están atacando y vamos a subir. Vamos a darle para acá arriba ahí como se ve, que la vista es prometedora. Ya hemos subido hasta la mitad de la torre y solamente falta la otra mitad. Síganme lo bueno. Y llegamos a la cima, señores. Al lado mío, a los que llegaron. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Estamos en nuestra última casa particular en Trinidad, señores. Acabamos de llegar donde la señora Emilia, la señora Damilis, que nos han recibido, señores, con un juguito. Mírenlo aquí. Miren las mujeres bebiendo jugo ahí. Y entonces, como siempre, un trato cariñoso, de gente amable, que te hacen sentir que tú eres parte de una familia, que creo que es lo más importante de uno hospedarse en casas particulares. Lugares humildes, pero que siempre están en la mejor disposición de que uno la pase súper bien. Salud por eso. Quisiera agradecer a todos por haber hecho este viaje con nosotros. Muy contento de haberlos conocido. Todos los días, froticos, pero... Pero intenso. Pero intenso. Aquí le hacemos un regalo muy interesante. Y es una camisa de las más coloridas y fotografiadas. ¡No! 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 Eso. Eso es una baña. Es un tigre. Eso es de... Que tú son camisas de tigre, no de palomo. ¿Qué haces ustedes? Tiene que ser pachate de eso. A par de tigre eso. A par de tigre. Gracias a ustedes por haber venido. Y espero para el próximo grupo, verlos aquí conmigo, con el tigre dominicano, y cubano. señores y todo lo que tiene un inicio tiene un final llegado a nuestro último día del viaje de cuba cinco días y cuatro noches estamos aquí ya en el aeropuerto todo el grupo donde ha habido una buena armonía se ha disfrutado se ha conocido un poco de la esencia cubana y creo que llegó el momento de la despedida ya nos toca tomar un vuelo a panamá luego de panamá vamos a hacerlo así que ha sido un placer y nos vemos en una próxima sigamos y 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